¿Cuántos son menos? Este... ya a lo menos 80 de este ¿Quién te quieres? ¿80? ¿560? ¿Y estos? Ah, 150 Este es la que... Vale, bueno Llévese del otro mío Es que hace como un tipo de jovino Nada más que delgada y así como este ... 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